Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Que pega la vieja como chica A toda la gente que estoy diciendo Saluditos para el A toda la raza que está con nosotros A los caballeros Queremos que sigan divirtiéndose a lo grande A la gente que tenga algún temita en especial solamente Háganos a ver que nosotros Con gusto lo vamos a estar convenciendo por ahí Tenemos en puerta, prieta linda Y bastantes temas por ahí que están solicitando Ándeles, ándeles Ahora vamos a pedir a todos ustedes De que están presentes y que están diciendo Saluditos para bueno por ahí Para la familia Sotelo La de aquí, la de la chamba del presupuesto Los cordiales para todos ustedes Vamos a presentar como están bonitos A todos ustedes, ¡Jupare! Vamos a seguir con más de un momento para que disfruten lo máximo Por aquí, felicitaciones A los alumnos que regresan de la escuela Medio Superior Telebachillerato Número 2765 Esta es su fiesta para todos los alumnos Que ya regresan de este plantel educativo En especial para el director, profesor Alejandro Rojas Y para todos Para la canción, respetame el doctor, por supuesto Los cordiales Por ahí, dice Saludos para La reta basa Samuel Para Líder Hernández Con la nación, regla de Dios De Cuadrilla Nueva Por supuesto, compadito ¿Qué te parece al lado? Saludos, compadito Vamos a comenzar con la música Con la música por ahí Al ritmo de cumbia Para toda nuestra gente Vamos a que queremos que bailen Y no disfruten con esto que suena Que soy, dice Estoy muy claro Adiós Muy bien Beleza Adiós Adiós Ese Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!